Muy buenas, bienvenidos a un nuevo InfoWeb. Como sabéis, tenemos por delante unos minutos para dar un rápido repaso a dos páginas web que nos han llamado la atención. La primera es muy curiosa, pero de algo que a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo, nos gustan, las croquetas. ¿Te imaginas cualquier sabor de croquetas y que te lleguen directamente a tu casa? Pues mira. Para la chef Cristina Comenje, precursora de Oído Cocina Gourmet, la cocina siempre fue su gran pasión. Muchos de los momentos más felices de su vida tienen que ver con esta afición que a lo largo de los años ha convertido en profesión. Oído Cocina Gourmet nace de la pasión y las ganas de ofrecer a sus clientes un producto tan delicioso, tradicional y típico de nuestra gastronomía como pueden ser las croquetas. Buscan satisfacer en todo momento a los paladares más exigentes ofreciendo una croqueta de máxima calidad elaborada con las mejores materias primas y con el mismo cariño que se emplea en la cocina artesanal y casera. Todas las croquetas que ofrecen en Oído Cocina Gourmet llevan en torno a un 20% de su ingrediente principal, ya sea jamón, puerro, bacalao o cualquiera de los ingredientes principales de las otras 17 variedades. Además rebozan con Panko, un pan rallado japonés que aporta un crujiente extra y absorbe menos aceite consiguiendo un resultado menos grasiento y más ligero. Sus croquetas han sido avaladas por críticos gastronómicos y galardonadas por el Instituto del Sabor y la Calidad de Bruselas. Dentro de su web encontrarás más de 20 sabores de croquetas de diferentes tamaños para degustar en tu casa o para vender en tu propio negocio de hostelería y recibiéndolas, todas ellas, en cualquier parte de España en un periodo de 24-48 horas. Además te recomendamos que visites su blog, su tienda y todos los rincones de Oído Cocina Gourmet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!